...con respecto al apoyo que se le está brindando a esta selección y también el plan que hay para masificar aún más esta disciplina a nivel nacional. Las sabiendas, bueno, del talento que hay en nuestro país, es una de las políticas de la cartera deportiva, poco a poco ir masificando estos deportes. Ayer lo decía con respecto al fútbol de playa tras la llegada del combinado nacional en su histórica clasificación al mundial de la disciplina. Pero bueno, aquí tenemos entonces imágenes en vivo directo desde el Salón Morochito Rodríguez del Instituto Nacional de Deportes con respecto a lo que es este abanderamiento de la selección venezolana. Grevis Vázquez es el estandarte de este equipo, el NBA venezolano, sin embargo hay una gran camada de jugadores jóvenes con mucha experiencia también otros como es Richard Lugo, como lo es Héctor Pepito Romero, Oscar Torres, que ya se incorporó a esta preselección nacional que estará partiendo los próximos días a Uruguay y a Argentina precisamente a realizar los últimos compromisos de preparación antes de iniciar su periplo en este preolímpico que va a iniciarse ante la difícil selección de Brasil, la selección que nos venció en este último torneo en el Super 4 que se llevó a cabo en el polideportivo José María Vargas de la Guayra. Vamos a escuchar entonces ahora las palabras de Grevis Vázquez como capitán de esta selección venezolana tras el abanderamiento. Por cierto, Grevis Vázquez, tenemos conocimiento, bueno, que ha recibido ofertas de diferentes equipos a sabiendas del problema que tienen ahorita los jugadores y dueños, pero vamos a escuchar entonces las palabras de Grevis Vázquez. No, no, yo voy a tener, yo voy a tener. Gracias por esta oportunidad, gracias por el apoyo de parte de mis compañeros, les puedo decir que estamos súper motivados, gracias ministro, gracias presidente, muchas gracias, gracias por todo, nosotros somos un grupo de jóvenes que va a dar lo mejor de nosotros, no va a ser fácil, somos jóvenes, tenemos experiencia, como Richard Lugo, José Vargas, que tienen tiempo, tienen tiempo Héctor Romero, Oscar Torres, esto va a ser un reto bien grande para nosotros y nosotros sí, no tenemos duda de que sí podemos hacer un buen trabajo, hemos trabajado, hemos trabajado casi por dos meses, no es fácil tener dos prácticas al día, descansar, tener una dieta, muchas cosas que están al margen de lo que es una preparación para un torneo de este calibre, así que nosotros, si nosotros creemos, nosotros queremos que todo el pueblo venezolano crea que el balonceto sí puede, creo que la Benotinto de fútbol hizo un gran trabajo en unir a los venezolanos y ese es el trabajo que nosotros queremos hacer como selección y revivir el balonceto en Venezuela, ya que nosotros hemos ido a mundiales, tenemos unas olimpiadas y este grupo especial quiere revivir todas esas y hacerlo a la manera de este grupo joven, nosotros respetamos lo que hicieron los jugadores del 92, pero ya es hora que este grupo de jóvenes, en este grupo de jugadores empiece una nueva tónica venezolana, ya que hemos trabajado súper duro, así que muchas gracias y bueno, espero venir el 12 de septiembre con un grupo de las olimpiadas, gracias.